Desde el Consejo Deliberante, recibirla a la doctora Cisnero, que fue nombrada en la ciudad de Buenos Aires, embajadora de La Paz. Así que nosotros desde el Consejo, del municipio y del gobierno, también se está trabajando, ¿no? Que es muy lindo y grande saber que hay personas que tramiten y están en el tema de La Paz. Quedamos con el presidente, el doctor Lisandro Aguiar, en hacer un enalgo en conjunto para septiembre, ya que también en septiembre se conmemora el Día de La Paz Mundial, ¿no? Para nosotros es realmente un honor recibir la mención de Embajada de Paz desde la ONG que presido y coordino, Juntas por la Acción, y a mí también, a mi persona como embajadora de La Paz. Es una manera de reconocer las acciones positivas tendientes a mejorar o a construir desde una cultura de la paz, promover la mejora de la comunicación entre las personas, emitiendo, siempre llevando el mensaje de La Paz, ¿no? Nosotros trabajamos en la prevención de la violencia hacia las infancias y hacia las mujeres. La bandera de La Paz, que fue creada por Nicolás Roerich en el año 1947, bueno, es un símbolo que se ha establecido en todo lo que es América, el continente americano, se utiliza en muchas instituciones, y más que nada es simbólico porque transmite ese mensaje de paz en el mismo acto en el cual yo fui designada Embajadora de Paz, se designaron otros actores sociales, referentes de la cultura, del arte, también payasos sociales, entre otros.